Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en un nuevo vídeo más para el canal Y la verdad es que, bueno, he acabado directo Me he ido a ducharme He hecho una cosilla que dentro de poco, pues Eh... Diré, la verdad es que es una cosa bastante, bastante tocha Así que, nada, lo he hecho Vengo después de ducharme, después de hacer una cosa Vengo, pues, después del directo Y simplemente, pues, lo he hecho Un pedazo de directo, de los mejores directos Que he hecho en todo mi canal La verdad es que simplemente esto Gracias a vosotros, muchas gracias por el apoyo Chavales, de verdad Y nada, vamos a darle caña, no me entretengo más Let's fucking go Los Spawnpicks, más rotos Por así decirlos Por así decirlo, vamos a darle caña Let's go, vea, va Vale, mira el Whatsapp, tú A ver, un segundo Que vea el Whatsapp, vamos a ver Estamos viendo a Joystick, eh, por cierto, chavales Hablando de vosotros y demás Hay un sorteo activo abajo en la descripción También el vídeo original, abajo en la descripción Y el canal también lo tendréis Abajo en la descripción del que ha hecho el vídeo Lógicamente Pero sigamos No, no, Joystick, no No, Joystick, no No, Joystick, por favor No, Joystick, no No, Joystick, no Es Spawnpicks, no Joystick, por Dios Joder Qué, qué, qué Qué rabia me dan esos Spawnpicks Qué tipo Es que realmente el atacante no los ve, tío Es exagerado porque el atacante no los ve, bro Dan tanto asco porque el atacante no los ve Literalmente Que eso se hace también con las barricadas y todo, tío Así que imaginaos Vaya tela, tío Vaya tela, bro Vamos a ver, vea, va Vamos a ver, un overchishu, una montaña contra Castle Ay, 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 ay Venga, ha chantado, amigo Por listo Qué buena liada Vamos a ver a mi quién es volví Vamos a ver Perfecto Perfecto Toma Qué buen tiro, papá Qué buen tiro, papá Qué buen tiro, papá Vamos allá Vale Vale Five Vamos, amigo Rambo Uno, dos Uno, dos Uno, dos Realmente que eso nunca lo entenderé por qué se ha hecho eso Pero bueno Impresionante El troleo mágico Vamos a ver Uf Importante, la verdad Vamos a ver Mira, va Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Oh What? What? Ay, la mira La mira Me lleva la mira estándar, chavales La mira estándar en el monte La mira estándar en el monte Menuda hostia Menuda hostia No 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 Hostia Hostia Impresionante Vamos a ver Vamos a ver Pues está muy bien La verdad Está muy bien Amigo Está muy bien Vamos a ver A ese mapa En frontera Ok La verdad La verdad es que está muy bien Tipo Eso nos ha pasado a muchos de nosotros Sinceramente Y dan ganas de romper el monitor Así vamos Wow Dick What the What? It's on ruins Wow Wow Dios Impresionante Impresionante Mira este Parece el noted bro Parece el noted bro Mira Mira como está pegado el monitor What the fuck Pero escúchame Si se tiene que dejar los ojos Cuando deje de jugar a la regla 6 Cuando vaya A colgar los cascos Cuando vaya a dejar los cascos Literalmente Que tiene que tener los ojos para afuera bro Tío Wow Still there Still cluster Tight right to the breach Like Literally Running out Running out What? Yeah What? Wow This guy is invisible Wow Impresionante Oh What the fuck? Hostia Hostia A saber que hace Nuestro amigo Iqueridísimo Psycho Friendly Last operator Stand In my head I'm FUJI 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 Que dice Chaole Alguno sabe ruso Alguno sabe Francés Alguno sabe italiano Alguno sabe Portugués Por favor Amigos Traducidme en los comentarios Regardez Voilà Que ha pasado Prosigamos Menudo audio Me lleva este clip Shoot You can stop worrying about grenades if I is activated Rotate Test in position Ten seconds remain One UTS Fly or something What if I pull a Jiger himself clip Such funny What did you do? I know You were saying How are these headshots Counting Pero 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 este pavo queréis Este pavo Jesús Oh de no On sui On sui Este pavo es Jesús On sui on me Oh Ostia Oh Oh He's hitting it He's hitting it He's as close Left on the door Yeah Wow 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 Pero 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 Es un animal Que te corte Oh Wow Wow Pero 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 Tío Pero Este pavo es Jesús No Es que no me voy a decir Por qué grito hermano Este pavo es Jesús Literalmente que ni tú Ni tú que me estás viendo Ni yo Vamos a hacer esto En nuestra puta vida Amigo ¿Me entiendes? ¿Me entiendes o no? Por eso grito bro Por eso me emociono bro No 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 Es que no me voy a decir No Es que no me voy a decir No Es que no me voy a decir 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 Alohame me, no es de Zambrano Ahí se de Zambrano, en la puerta tenemos mucha información Elиниl tiene un camera debulletproof Oh, el chavo, el chavo, el trío白ito ¡SUE, MUNTAGIE, ¿PRODISO, NO PLACOS?! De 100, no es el que es Montalla CREDIT 경ud, no es el Dior ¡Waah! ¿Viste Pau? Estás justo aquí Que ahí no puedes plantar amigo Que ahí no puedes plantar amigo Que no puedes plantar ahí ¿Qué puedes plantar? Que no puedes plantar ahí amigo Que no puedes plantar ahí ¿Dónde es esto? Que no puedes plantar ahí amigo Oh la peposa Tío, no, tío No, no, no No, tío, porque ese es peor que yo, ¿sabes? Ese sí que grita chavales Ese sí que grita me cago en mi puta madre Perdón Perdón Eso estaría todo sobre las manos Ohhhh Todo sobre las manos, Palu Tremendo tiro le ha pegado Va a saber el último clip, eh Va a saber el último clip Va a saber el último, el último ¿Por qué me va lento, tío? El último clip ¿Qué? ¿Morre? ¡Joder! ¡Infile! ¡Baj! Acontece el fogo a mi, que un bigote acabo y... Con esa bonita granada yo me despido Like Suscripción Y nos vemos en el próximo vídeo Chao ¿Por qué echa por el vídeo otra vez?